hola chicas como están soy dulce hernández fundadora de divina por siempre y en esta ocasión vamos a ver un vídeo tutorial para realizar un maquillaje que puede ser utilizado sobre todo para eventos en la noche es algo así como un cut crease si es un efecto más o menos en donde bueno pues prácticamente el párpado móvil parte del párpado móvil se remarca con un color más claro que el de la cuenca no el de la cuenca por supuesto es un poco más oscuro que ayuda a resaltar mucho ese color claro y bueno en algunas ocasiones utilizamos este glitters sí o pigmentos que van a hacer el ojo abrirlo todavía más y hacerlo más luminoso sale en esta ocasión yo utilicé una sombra nacarada clara nacarada sí y en la cuenca un color un poco más oscuro sin llegar tanto al bueno pues espero que les guste que pueden realizarlo en ustedes mismas si les ha gustado y pues vamos para allá vamos a empezar dando forma a nuestras cejas cepillando los pelitos para ponerlos en su lugar para después continuar con la aplicación de nuestro gel para cejas vamos a empezar definiendo los bordes principalmente el inferior y después el superior para darle la forma que necesita en esta parte y cuando la tengamos bien definida vamos a empezar a rellenar el centro lo que nos queda nuestro pincel ya saben que siempre lo vamos a depositar en el inicio para que no quede tan tan cargado y después vamos a seguir dando dando forma hasta obtener la forma que más nos guste después vamos a empezar otra vez a cepillar para mantener los pelitos en su lugar enseguida vamos a tomar un poco de nuestro primer para ojos y lo vamos a ir aplicando con toquecitos por todo el párpado móvil superior y después vamos a continuar en el arco super ciliar para después aplicarlo también en el párpado móvil inferior con nuestro pincel para difuminar vamos a tomar un poco de sombra marrón clara mate y lo vamos a aplicar sobre nuestra cuenca con movimientos circulares de afuera hacia adentro para lograr el color de transición que necesita nuestro maquillaje de ojos y éste luzca un degradado lindo con un pincel con punta y más o menos suave vamos a tomar un poco de sombra morada y café y la vamos a aplicar en nuestra cuenca esto es para marcarla perfectamente porque es lo que necesitamos para este maquillaje y igual de movimientos circulares de afuera hacia adentro vamos a ir depositando el producto al mismo tiempo que también lo vamos a difuminar con nuestro pincel para difuminar y los bordes queden lo más desvanecidos posible vamos a hacer una base con nuestro corrector más claro vamos a hacer una base cremosa y con un pincel sintético plano vamos a ir aplicando desde la raíz de las pestañas hacia más o menos un poquito antes de llegar a la cuenca esto es para marcar muy bien nuestro párpado móvil principalmente en el centro sí y vamos a ir delimitando muy muy bien los bordes porque lo que queremos es de que nos quede una especie de medio círculo pero los bordes queden muy muy bien marcados que no queden difuminados sino muy muy bien marcados porque lo que le va a dar el efecto principal a este maquillaje entonces asegúrate de saturar muy bien de producto de este producto líquido para que tengas una base perfecta y la sombra que apliques después adhiera muy bien ahora con un pincel plano para sombras vamos a tomar un poco de sombra rosa clarito nacarada y la vamos a ir distribuyendo por toda la base que ya formamos anteriormente la base líquida y la vamos a ir aplicando desde la línea de las pestañas hasta llegar al borde de esta media luna que hemos formado para saturar muy bien y que la base quede cubierta por completo y como no podía faltar nuestro súper delineado de ojos vamos a tomar un poco de nuestro gel delineador y con nuestro pincel lo vamos a ir definiendo primero ya saben la línea de las pestañas superiores y una vez que tengamos marcada muy bien esta línea desde el lagrimal hasta el extremo externo de nuestro ojo ahora vamos a formar nuestra colita que es la que le va a dar el realce a nuestra mirada la va a hacer nuestro ojo lo va a hacer lucir más almendrado entonces es importante que la hagamos perfecta para que nuestro maquillaje luzca super guau va y después la vamos a terminar uniendo con la línea de las pestañas ahora nuestro párpado móvil inferior vamos a empezar a formar primero la transición que necesitamos si como lo hicimos en el párpado superior y una vez que tengamos definido este color vamos a comenzar a aplicar solamente en la línea de las pestañas con toquecitos nuestra sombra negra para delinear de alguna manera nuestro ojo si y se siga viendo la misma intensidad que ya tenemos en el de arriba si un poco más leve pero que se ve intensidad también ahora para dar más luz a nuestra mirada vamos a tomar un poco de sombra crema mate y la vamos a aplicar justamente en el arco super ciliar de la ceja para iluminar esta parte y abrir aún más nuestra mirada que será más expresiva y después con una sombra doradita clara nacarada la vamos a aplicar justamente en nuestro lagrimal para iluminarla más para terminar con nuestro maquillaje de ojos vamos a tomar ahora nuestra máscara de pestañas y ya saben vamos a saturar bien bien la raíz de estas y desde la parte superior y después vamos a comenzar a extender el producto de medios a puntas muy muy bien sin formar grumos asegurémonos principalmente de eso vamos a aplicar hasta tres capas si ustedes quieren y en la parte inferior igual con movimientos en zig zag vamos a aplicar una o dos capas a lo mucho pero con esto vamos a lograr una mirada más expresiva si ustedes no quieren utilizar pestañas postiz y ahora vamos a pasar a nuestra piel después de que esté limpia tonificada hidratada vamos a aplicar nuestro primer de rostro por todo por los cinco puntos principales para después distribuirlo con movimientos ascendentes si para lograr un maquillaje más duradero y ahora para emparejar el tono de nuestra piel vamos a aplicar nuestra base de maquillaje comenzando en nuestra frente ya saben desde el centro hacia los extremos vamos a seguir en la zona de la ojera de nuestra nariz de nuestra barbilla si tratando de difuminar al mismo tiempo que aplicamos sobre todo haciendo énfasis en aquellas imperfecciones que sean muy notorias y que nuestra base nos permita cubrir acuérdense también de el área del cuello difuminará perfectamente el producto para que no nos quede un corte de color si y lograr un terminado más natural y uniforme ahora vamos a pasar a dar luz a nuestro rostro en principalmente en los puntos altos y por ejemplo en esta zona de la ojera donde es donde se refleja más la luz y queremos iluminar nuestra mirada difuminar perfectamente y saturar muy bien de producto si también vamos a aplicarlo en nuestra frente para dar más luz en esta zona lo podemos aplicar también en la punta de nuestra nariz y en el arco en el puente nasal y también en el arco de cupido y en la barbilla para iluminar más nuestro rostro y ahora que ya difuminamos perfectamente el maquillaje líquido vamos a proceder a sellar nuestro maquillaje con polvos traducidos vamos a tomar con nuestra brocha caduqui producto y lo vamos a ir adheriendo muy bien a nuestra piel y después al último vamos a terminar difuminando esta aplicación para obtener un maquillaje más natural un terminado a tercio pelado ahora para dar más relieve a nuestro rostro vamos a empezar a dar profundidad debajo de nuestros pómulos con bronzer mate y lo vamos a ir difuminando desde la nariz hacia la comisura de los labios después vamos a restar volumen en nuestra frente principalmente en la raíz del cabello tratando de difuminar muy bien y vamos a perfilar un mano en su nariz solamente aplicándolo en las aletas nasales para realizar nuestros pómulos ahora vamos a aplicar nuestro rubor y sonriendo justamente en el centro de nuestro pómulo lo vamos a ir aplicando para después difuminarlo hacia las sienes después vamos a integrarlo con nuestra corrección que ya tenemos hecha previamente y tener un acabado lindo finalmente para obtener una piel más radiante y joven vamos a aplicar nuestro iluminador en la parte superior de nuestros pómulos hasta llegar hasta nuestra ceja también vamos a aplicarla en la punta de nuestra nariz en arco de cupido barbilla y en un poco nuestra frente y para finalizar nuestro maquillaje vamos a empezar a definir la forma de nuestros labios con un lápiz delineador y vamos a definir aquí los bordes principalmente externos corrigiendo la forma a lo mejor de nuestros labios si y una vez definida la forma vamos a empezar a rellenar el centro con este mismo color del delineador para obtener ya saben un maquillaje más duradero de labios ahora que ya tenemos definida la forma vamos a aplicar nuestro labial con nuestro pincel de labios y vamos a ir ahora sí rellenando cada parte de nuestro labio superior e inferior saturando bien de producto para marcar mejor y bueno ya saben que estos luzcan carnosos y lindos como toque final ya saben si quieren unos labios más jugosos y lindos podemos aplicar gloss únicamente en el centro de nuestros labios y bueno aquí tenemos nuestra primera parte del rostro maquillada como ven aquí los detalles y la otra parte para que vean la diferencia que no está maquillada ¿qué tal? ¿qué les parece? es mucha la diferencia ¿no? y tataan aquí les presento el look final espero que les haya gustado chicas que lo puedan recrear ustedes mismas y nos vemos en el próximo un beso a todas bye un beso a todos un beso a todas las familias un beso a todas las familias y nos vemos en el próximo un beso a todas las familias Gracias por ver el video.